¡Ay, me encanta! Voy a llevar a las Gómez. Tú sabes que Juliet quiere ser veterinaria, así que la voy a llevar a que vaya practicando. A mí lleva, a mí. A ti te llevo. Yo quiero ir a jugar con el mono Choro. Es un mono que está ahí, es un mono en el sitio, se llama Mono Choro. Mono Choro. Muy lindo. Oye, vamos a hablar de esta cantante. Muy bien. Rocío Jurado. Con fuerza. Hace un rato tú contabas que el papá de Rocío Jurado era zapatero. Pero no zapatero... No, hacía zapatos y la mamá era mamá de casa, pero cuando murió el papá, ella asumió toda la responsabilidad económica y tuvo que trabajar en el oficio del papá, haciendo zapatos. Pero después agarró y copió todo el estilo europeo, porque lo que ella cantaba ya estaba, venía un poco a menos, en España no le paraban mucho caso. Y de pronto ella empezó a vestirse elegantísima, con el peinado, los aretes, las joyas, el anillo y todo eso. Y volvió a resurgir y la gente empezó a ver de otra manera el cante hondo, que es el que ella hacía y todas estas cosas españolas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y entonces ella con esa presencia, por eso le decían faraona también, ¿no? Sí, porque no solo era la voz, era esa presencia, lo dices tú, ¿no? Era la presencia, era todo, ¿no? El vestuario súper cuidado, la peluquería, la manicure, el vaquillaje, todo, que hizo que era una de las mujeres de las grandes, ¿no? Una diva. Una diva. Realmente era una diva, una mujer maravillosa, que lamentablemente se fue, pero se fue por la puerta grande también, ¿no? Exactamente. Se fue triunfando. Se fue en un momento donde estaba ella ardida definitivamente. Se fue muy bien. ¡Qué pena! ¿Cómo se fueron? Ella y Rocío Durcal, ¿no? Se fue Rocío Durcal. Bueno, ahora se nos ha ido a Annalí también de las grandes. Sí, de verdad que sí, nuestra Annalí, pero vamos ahora. Las tenemos en el corazón a todas ellas, que son las que marcaron las canciones de nuestra época, las canciones del desamor, del amor, del romance, de todo eso. Y escuchemos ahora sí nuestro video. Vamos con el videoclip de ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí. Con la cara de cólera. Ese hombre que tú ves ahí es un cínico. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante. Ese hombre tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Llega de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí. Que parece tan amable, adivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Llega de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Falso enano, mentiroso, rencoroso. Sí, tenía una voz, pero bien flamenca, bien ella, ¿no? Bien flamenca. Con mucha fuerza, de verdad. Sigan escribiendo a nuestro Facebook Hola Perú y pide tu canción favorita del recuerdo. Ya pedí los panchos, no me hacen caso. Yo quiero que me pongan la tarara, sí, la tarara, por favor. Ya, la tarara. A Rita Pavone, vamos a pedir. A Rita Pavone, todas. Bueno, falso enano, falso enano nos ha gustado. Ahora sí, te digo que este sábado estoy en el UOM de Plaza Norte, firmando autógrafos por la compra de tu naricita Buena Onda y tomándonos fotos que serán totalmente gratuitas para ti. Gracias a UNICEF Perú. Ya sabes que todo va para nuestros niños del Perú. Y tú. Yo voy a estar en Huaraz. En Huaraz. Y la otra semana en la Universidad de Zipán, en Ziclayo, dictando una conferencia. Pero te van a dejar salir, ¿no? Mi hijo va a dictar la conferencia, yo no. Muy bien, vamos al corto y volvemos ya con el timito de la Perú. A la conferencia se dedicamos a Martín. Ajá. Vamos, Martín. Eso. Chicas, quiero hacer una aclaración. Por si acaso el tratamiento de colágeno que les he dicho que tengo es para el rostro, para no transpirar lo que usan las novias o lo que puedo usar yo porque estoy en el programa durante dos horas. Y más bien para el cabello y la queratina. Así que llamen al 535-2342, aclarándose. A ver, se han confundido mis amigas, pero bueno, aquí estamos ya listas para despedirnos con un súper cantante, señora. ¡Qué suerte! A ver, vamos a ver, yo lo voy a presentar acá. Es un chico peruano que vive en Texas. Acá no lo conocen mucho sus amigos. Le pusieron un sobrenombre porque él brillaba con luz propia y le pusieron Foco. Y entonces él se ha quedado con ese nombre artístico. Foco, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Nicolás? Oye, ese nombre, sí. Foco y tu disco se llama Dale la Vuelta. O sea, se desentornilla, es aborrador. Dale vuelta al Foco. Un Foco aborrador, realmente. Oye, bienvenido a tu país de nuevo y que estás triunfando. Me parece excelente. Muchas gracias. Acá trayendo este nuevo disco. Se llama Dale Vuelta. Dale Vuelta. Y con este sencillo, pues, dándole vuelta al estilo de música que vengo haciendo. Oye, sí. Hacía música latinoamericana, ahora pues fusionando un poco de rock, folk rock, reggaetón, de todo un poquito. ¿Qué tal la movida ahí en Texas? Bien, bien, bien. Más regional, mexicano allá. Yo soy compositor allá para algunos artistas. Entonces, me he desarrollado en ese ambiente, ¿no? De la composición y difundir nuestro arte popular. Bueno, entonces, bienvenido de nuevo a tu patria. Que estés acá. Vas a estar poco tiempo, ¿no? Bueno, sí, poco tiempo, algunos programas que estamos haciendo, pero vamos a regresar el otro mes para seguir haciendo promoción del nuevo disco. Perfecto. Foco, querido, ahí está. Ahí está el disco. Quédate, acá tú vas a cerrar el programa y yo le doy pase a Lorena. Lore, adelante. Muchas gracias, señora. Yo quiero agradecer a Euro Hogar, Decoración e Iluminación. Encuéntralos en Girónca, Yali, 768, Tienda 102, Calle Capón. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 4 de los pimpollos. A las 4. ¿Qué es ahí? Muy bien, que si quieres acompañar a nuestra querida Anali Cabrera, está en el Teatro Canut. Y los que quieran también pueden ir de blanco, como ella quería que la acompañen. Claro que sí. Y estar en esos momentos de oración que tanto necesitan los seres que tanto amamos. Nos vamos, señora. Bueno, se acabó, ¿qué es en este canal? Viendo los pimpollos, hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, despide Foco. Dale, a vuelta el Foco, Foco. Vamos, Foco, dale. Dale. Dale, a vuelta. Dale, a vuelta. Tu corazón es una ola que navega por mis venas. Oh, es una maravilla rogar por tus caricias. Es una cosa de esas que da vuelta en mi cabeza. Y ella, y dale vuelta a tu vida. Y ella, y dale vuelta a tus sueños. Y ella, que la vida es una ola, ola, que se convierte en una bola de amor. Y dale vuelta a tu vida. Y ella, y dale vuelta a tus sueños. Y ella, que la vida es una ola, ola, que se convierte en una bola de amor. Dale vuelta, dale vuelta. Tu corazón es una bomba que me explota toda hora. Tu corazón es una cuerda que me estira de las piernas. Oh, es una maravilla rogar por tus caricias. Es una cosa de esas que da vuelta en mi cabeza. Y ella, y dale vuelta a tu vida. Y ella, y dale vuelta a tus sueños. Y ella, que la vida es una ola, ola, que se convierte en una bola de amor. Y ella, y dale vuelta a tu vida. Y ella, y dale vuelta a tus sueños. Y ella, que la vida es una ola, ola, que se convierte en una bola de amor. Y este es el foco del Perú para todo el mundo. Y ella, y dale vuelta a tu vida. Y ella, y dale vuelta a tus sueños. Y ella, que la vida es una ola.